Hace 468 años la ciudad se conocía como Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey. Y es que el 15 de marzo, Día Religioso de 1555, es considerado de manera tradicional como la fecha de fundación por parte de Alonso Díaz Moreno. Hoy, casi cinco siglos después, la ciudad centro-norte del país, conocida como la Novia del Sol y como simplemente Valencia, goza aún de muchas de sus calles coloniales, teatros, puentes, plazas y mucho más. Aunque no solo se detiene ahí, y es que con los años han surgido nuevos lugares y personas emblemáticas de la ciudad, como puede ser el Subacuarium de Valencia, que ha formado parte crucial de la niñez de muchos valencianos. La ladería Olimpia y su particular dueño, el señor Concheto, quien manda saludos. Gracias Valencia, viva Venezuela. El Peco Camba con sus canciones y guitarra. Y saludando a la celebración de Vía Valencia aquí. Sin duda alguna, felices 468 años Valencia. Te desea Noticias 24, Carabobo. ¡Gracias!